Este mes en Revista MOA Deja de hablar sin pensar Entiende el poder de tus palabras Te decimos porque lo que dices Cambia lo que vives Lo que eres y lo que piensan los demás de ti Cómo hablar para que de verdad te escuchen Y qué palabras cambian tu vida Además, aprende qué comer Para huirle al cáncer Cómo no enamorarte después de un one night stand Y cómo engañar a tu cuerpo Para quitarte ese dolorcito MOA Mayo, 112 páginas de poder Salud y relaciones sanas Una revista de Marta De Valle Son las 2 y 18 de la tarde en W Radio Y ahora sí se va a poner esto color de hormiga Porque vamos a hablar De cuáles son las 5 señales De que su ansiedad Sí está afectando la relación de pareja Así me dito Mario Guerra Así me dito ¿Cómo están? Qué gusto de estar aquí como siempre Sí, efectivamente El tema de la ansiedad Bueno, es un tema que mucha gente lo padece Muy pocos lo reconocen Y otros pues no solamente no lo reconocen Pero sí lo sufren Lo padecen mucho En estos temas La ansiedad no solamente interfiere con nuestra tranquilidad de paz mental Sino interfiere con la capacidad de concentrarnos Con el desarrollo de actividades diarias Con la capacidad de vivir en libertad De pronto no podemos estar en un coche Nos queremos bajar corriendo Sentimos que nos va a dar un infarto O que algo muy malo nos va a pasar Pero muy pocas veces se piensa Cómo la ansiedad Influye en las relaciones de pareja Cómo se ve afectada por la ansiedad Tenemos que hacer una pequeña distinción La diferencia entre miedo y ansiedad El miedo es algo que sientes en el momento presente Porque ahí tienes una amenaza Es una alacrán que va trepándote por el cuello Evidentemente te da miedo Empieza a temblar Y pues mucha gente en mayor o menor medida tiene miedo Pero la ansiedad es este miedo anticipado A algo que crees y aseguras que va a pasar Cuando ni siquiera sabes si eso va a suceder Es normal que todos tengamos En el ejemplo que puse Es normal que todos tengamos miedo cuando tiembla Eso es normal en mayor o menor grado Pero la persona con ansiedad Vive pensando que en cualquier momento va a temblar Vive pensando que en cualquier momento va a ocurrir una catástrofe Y entonces no vive en paz Tiembla o no tiembla Obviamente si tiembla le va mucho peor Entonces es una alarma Una alarma que se dispara ante la percepción anticipada De lo que se considera un peligro Y esto pone en alerta a nuestros sistemas de defensa psicológica A nuestros sistemas de defensa física Y nos pone en un estado de luchar Huir o congelarse Ahora, la enfermedad no es La ansiedad no es una enfermedad como tal Todos tenemos un cierto grado de ansiedad De hecho, si no tuviéramos un poquito de ansiedad No nos levantaríamos en la mañana Y llegaríamos a tiempo Los que llegan a tiempo Los que no, pues evidentemente les falta un poquito de ansiedad Llegaremos a tiempo a las citas No estaríamos pendientes o atentos a la gente que queremos De cómo está Ay, me encargo esto Híjole, me encargo que pasara a comprar el pan de regreso a la casa Qué bueno que me acordé Si no se me va a armar Bueno, esa ansiedad hace que cumplas con ciertos compromisos Llegues a tiempo Y es normal cuando no interfiere con tus actividades diarias Lo que hace la ansiedad tóxica Potencialmente tóxica es Uno Que la amenaza que sientes Sea inexistente Es decir, siento que se me va a reventar un aneurisma ahorita Siento que ahorita me va a dar un infarto Es que siento que me vienen siguiendo Es que siento que la gente se me queda viendo Cuando nadie te sigue Ya quisieras Nadie te voltea a ver También ya quisieras Y pues es la vez 432 en la semana Que sientes que te va a dar un infarto Y juras que ahora sí la siguiente es la buena Entonces eso lo hace muy tóxica Es una amenaza inexistente Y no se le puede ganar a un fantasma Una segunda cosa que le hace tóxica Es que sea persistente Por ejemplo Si sientes como que Se te va así como la vista Se te pone todo negro Porque a lo mejor no comiste, no dormiste bien Bueno, con que comas, descanses Se te quita Y entonces ya se te quita la idea De que algo te va a dar Pero como la amenaza De los que padecen ansiedad es inexistente Nunca se va Porque es como el fantasma Que te sigue a todas partes Entonces es muy persistente Otra cosa que la hace tóxica Además de ser inexistente Y ser persistente Es que viene junto con pensamientos catastrofistas O intrusivos acerca del futuro Y toda fantasía supera la realidad Tú ya estás pensando lo peor Llegas al trabajo Tu jefe venía deprisa Lo ves y dices No, ya me va a correr ¿Por qué? Es que no me saludó No, ya Es que ya sí, claro Como la semana pasada No entregué el reporte a tiempo Yo ya estoy seguro Sí, claro Porque el otro día Me lo encontré en el baño Y tampoco me volteé ¿Cómo te va a voltear a ver si está orinando? O sea, no hay manera Pero ya empiezas a tener esta dosis de paranoia ¿No? Eso compone mucho la ansiedad Una gran paranoia Donde empiezas a creer esas realidades imaginarias Y el elemento cuarto Que lo hace potencialmente peligrosa Tóxica Que además de inexistente Persistente Y es paranoica Pues que se acompaña De una sensación de defensión O impotencia Es decir La persona siente Que lo que venga Sea el infarto El despido El abandono Es inevitable Que no va a poder hacer nada Y que su vida se va a acabar A partir de ese momento Se le cierra el mundo Como decimos comúnmente Entonces Eso es lo que hace de la ansiedad Que no es una enfermedad en sí misma Pero sí la hace tóxica Cuando viene acompañado De estos elementos Venga Ahora ¿Cuáles son las cinco señales Que deberíamos ver? Si nuestra ansiedad Porque como dije Muchas personas que padecen ansiedad Ni saben reconocerla siquiera ¿No? La semana pasada Alguien me preguntó Mario ¿Cómo sabemos que tenemos ansiedad? Híjole Yo diría Bueno parece obvio Pero no Cinco señales Que la ansiedad Está afectando tu relación Sobre todo Porque hay relaciones Que valen tanto la pena Pero que uno va Como destruyendo Sistemáticamente Sin atenderse O sin estar atento A las señales Entonces vamos a ver Cuáles pueden ser La primera de ellas Cuando estás en una relación Y tienes ansiedad Tienes miedo constante A que la relación termine Sí Sí ¿Qué esto va de la mano? Mira Pensamientos fantasiosos Si me deja de querer Y si está conmigo por lástima Y si encuentra a alguien más Y si un día le caigo gordo Y me deja Y si algún día se harta de mí Y si me traiciona Y si algún día encuentra Una persona mejor Más guapa Más rica Más inteligente Más sexy Más todo Y si ya está pensando En abandonarme hace mucho Y una cuenta me he dado Y si ya le aburrí Y si le caigo gordo Todo eso, ¿no? Y si lo tengo hasta la madre Y a veces sí Pero ¿sabes qué? Por la ansiedad que te cargas Por eso nada más Porque estas señales Entre comillos señales Es cuando te haces Estar viendo a tu pareja Como este ejemplo Que puso el jefe Se me queda viendo Y ves a tu pareja Y la observas Llega de trabajar Y la observas O se levanta en la mañana Y la observas Sale del baño Y la observas Y tú tratas de encontrar señales De qué es lo que está pasando ahí En cierto momento No te aguantas Y cuando están desayunando De la manera más tranquila Un domingo en la mañana Cuando no pasa nada Le dices Oye ¿Por qué ya no me abrazas Como antes? Tú estás comiendo Tus huevos rancheros ¿No? Tienes medio bocado ¿Cómo? ¿What? ¿No? Sí, sí ¿Por qué no me abrazas Como antes? Te empiezan a inventar rollos Que te juro que no Que no existen Me contestaste muy feo Me contestaste muy feo ¿No? ¿Por qué ya no me das? Ya no me mandan mensajitos De texto ¿Por qué no me diste un besito Ahorita de la mañana Que nos levantamos? Porque no nos hemos lavado Los dientes Pero es que entonces Te doy asco, ¿verdad? Claro Como te doy asco Ya no me quieres besar Entonces ese tipo de cosas ¿No? Antes cuando llegabas Me dabas un beso Ahora nomás por encimita Entonces con esto Ya te empiezas a malviajar Es horrible Generas la profecía autocumplida De la que tanto hemos hablado Provocas lo que más temes Y luego dices Lo vi venir Yo ya sabía que me iba a dejar Y me ha pasado otras veces Y mira, cuando yo tengo Ese presentimiento Paso Claro, pues es que no sabía Con la ansiedad te pusiste Toda loca Todo loco Y entonces provocaste Que el otro Francamente se hartara de ti Y no de ti Sino de esa ansiedad Que no te deja estar en paz Y no te deja vivir Tu relación a gusto Ok, confiesen ¿Quién de ustedes? Se los juro que no voy a decir Sus nombres al aire Obvio, ya saben que siempre Los protejo ¿Cómo sí? Sí tiene ahorita Ansiedad De que su relación Se va a acabar en cualquier momento Porque esa es una de cinco Regresando las cuatro otras señales De que tu ansiedad En la relación Puede ser La que acabe Siendo una profecía autocumplida Con Mario Guerra En W Radio Hijo, está fuerte Cuentavientes Pero los queremos Ahora sí que coadyuvar ¿Cómo se te nota Que tu ansiedad Está afectando Tu relación de pareja? Y son cinco señales Ya dijo Mario Guerra La primera Que es La ansiedad se te nota En este miedo constante A que la relación Se termine De Y si encuentra otra Y si le aburro Y si se cansa de mí Y si conoce a un cuate más guapo Y si conoce a un cuate con más lana Y si me deja de creer Y si me deja de creer Y si le empiezo a dar flojera Y si ya no le gusto Y hay muchas confesiones De cuentavientes En Twitter Que sí dicen Que están ahorita En el Qué miedo Que se acabe la relación De hecho una cuentaviente Dice Yo tengo miedo De que esta relación Se acabe Porque ya no puedo Con la ansiedad De mi esposo Por ejemplo Por ejemplo Exacto Entonces Bueno Todo lo Lo que produce esto Que es la primera señal Miedo constante A que la relación termine Tenemos una segunda señal La segunda señal es que Cuando no estás con tu pareja O no sabes de ella Y no me refiero Que te fuiste al otro lado del mundo Se fue a trabajar Salió a la tienda Bueno Te da una gran angustia No estar con tu pareja Pero angustia de qué De que le pasó algo Angustia de que anda haciendo De todo eso Puede ser angustia De que ya se está viendo Con alguien De que se peló con alguien O pensamientos catastrofistas De que algo muy malo le pasó Lo asaltaron Lo mataron Se cayó Y se pegó en la cabeza Lo secuestraron Y yo entiendo Que en una ciudad O en los tiempos Como los que vivimos a veces Esta ansiedad va en aumento Se vuelve un poco paranoica Pero la persona ansiosa No importa que viva En la zona más segura De la tierra Puede vivir en Noruega En Suecia En cualquier lugar Siempre va a tener ese miedo De que algo esté pasando De que algo le hayan hecho Entonces Estas Cuando pasa esto Tienes actitudes correctas Por las razones incorrectas Una actitud correcta Es estar preocupado Por tu pareja Y si quieres saber Dónde está Que está bien Que no está enfermo Que no tuvo un accidente Pero las razones incorrectas No es porque lo amas Sino porque tienes terror De quedarte solo Sola Tienes terror Que algo le haya pasado Y de hecho Fíjate Las personas ansiosas Empiezan a catastrofizar Con que a su pareja Les pasó algo mortal Irreversible ¿Por qué? Porque están muy enojados De que no está Y ellos tienen mucho miedo Y es como decir Ah Me dejaste con mi miedo Pues sabes que En la fantasía Te voy a matar En como castigo Haberme dejado Voy a ser como Me voy a imaginar Que te mataron Te asaltaron Te hicieron cosas Porque estoy muy ansioso De que no estás Y tú tienes que estar aquí conmigo Porque la persona ansiosa Es muy demandante Demandante de atención Demandante de este cariño Entonces te vuelves Muy perseguidor Todo lo cuestionas Casi casi le pides pruebas de vida Y no dejas espacio Para la individualidad Pero esta ansiedad De no estar con tu pareja O no saber de ella También se te nota En las cosas chiquitas Por ejemplo Qué raro Ya son las cuatro No me habló en la mañana Siempre me habla A mí me late Que ella se está aburriendo de mí Sí Sí Y te vuelves Sabes que hay una cosa Que con la ansiedad Que te pasa Te vuelves hipervigilante Empiezas a ver Las cosas Que son sumamente pequeñitas Señales aparentemente insignificantes Ya te malviajas por todo Que tú traduces Como en tu lógica ¿Saben qué pasa también Cuentavientes? La ansiedad es muy irracional No importa que alguien Te trate de tranquilizar Oye No llega mi marido ¿Qué le habrá pasado? No Pues seguramente hay tráfico No No puede haber tráfico Porque si hubiera tráfico Él es muy listo Y él encuentra siempre Vía Si usa el GPS Y siempre llega a tiempo El otro día le tocó Un embotellamiento Una manifestación Y aún así llegó a tiempo No Estoy segura Estoy seguro Que algo le pasó Entonces por más que la gente Te explique No mira Tranquilízate Es que no me contesta Bueno a lo mejor No hay señal Se le acabó la pila No a mí se me hace Que está en su amante Con su amante en el hotel Y se están revolcando A mis espaldas Oye no Espérate Si yo sé que te quiere mucho Sí claro Porque eres su alcahuete Entonces es muy irracional No importa cuántas cosas Racionales te puedan decir Tú lo sientes Y lo vives como si fuera real Claro Y obviamente Esta hipervigilancia Y este nivel de ansiedad Te puede hacer caer En lo siguiente Qué raro Está llegando súper tarde De la chamba Claro Esta anda con alguien A mí que no me vengan Con cuentos Sí pues ayer llegó a las 10 Antier llegó a las 10 y media Antier llegó a las 11 Que porque una presentación Esta vieja anda con alguien Esta vieja anda con alguien Y no No anda con nadie No quiere llegar a tu casa Porque está hasta la madre Y un día Y un día Y un día En esas vueltas En ese estarse en el café Dos horas para llegar tarde Y ya que nomás llega a cenar Y a dormir Se va a encontrar alguien Alguien Que no le hace panchos Alguien Que no tiene ansiedad Y entonces Va a descubrir Que más allá Que una vida más allá Más allá de este infierno De persecución O si Existe una vida Normal ¿Sabes qué? Una vida De tranquilidad Más que nada Más que nada Exactamente Fíjate aquí En el instaco Diciendo Ya cállate Mario Esa es mi vida Solo de escucharte Me dio más ansiedad Pues claro Pues claro Que les va a dar más No les da más ansiedad Nomás les estoy extrayendo La ansiedad que ya traen Allá adentro Mi miedo horrible Es que salga Que se vaya con sus amigos Con quien sea Pero que sea solo Me mal viajo Cañón Y lo peor hija Es que esa ansiedad Aunque no se la digas Se te nota Claro Pero ¿Cuál es tu miedo? Que esté con los amigos Que se ponga borracho Y que se consiga otra O que ande con alguien O en el andar De la vida nocturna Se encuentre una fulana Esa es tu ansiedad Sí Y que te va a dejar Porque cualquiera Hasta la fulana Que se va a encontrar Casualmente en un turio Es mejor que tú Porque ese es uno De los miedos Con ansiedad ¿No? Por supuesto Y si se fijan Toda la ansiedad Tiene que ver con el futuro El futuro indeterminado Que ni siquiera sabe Si está pasando Un hombre Porque los hombres También padecen de esto Pero claro Dice A mí lo que me pasa Es que estoy Obsesivamente viendo El whatsapp Y viendo la última hora Que se conectó Y por qué no ha leído Mis mensajes O por qué ella los leyó Y no me contestó Claro Sí Mira aquí estoy leyendo Alguien dice Yo tengo esa ansiedad Pero confieso Que es porque mi papá Fue un infiel de primera Y eso me apanica Uno puede nacer Con una personalidad ansiosa Lo que se llama Una ansiedad rasgo De personalidad Y también hay una ansiedad Estado Una ansiedad que se puede tener Después de por ejemplo Un evento traumático Una ansiedad que se puede tener Después de algo Como es un accidente Algo Una ansiedad de volver a manejar A salir en la calle Solo cuando te asaltaron Es una ansiedad reactiva A algo que pasó Si bien el origen es distinto El efecto es el mismo Uno lo sufre mucho Y son dos cosas Que se pueden Se pueden trabajar Y se pueden manejar Tercera señal De que tu ansiedad Está afectada En tu relación ¿Crees que tu pareja Estaría mejor O sería más feliz Sin ti? Porque la ansiedad También se acompaña De una baja autoestima Por eso es la creencia De no poder hacer frente A lo que venga Y así es que Como te sientes incapaz O te sientes insuficiente Te victimizas Ante tu pareja Con frases de ¿Para qué estás conmigo? Si nada más te estorbo Porque si ya no me quieres No me dejas O ¿Sabes qué? Ya mejor encuentra A alguien que te quiera Como tú mereces Ese tipo de pensamientos Donde dices Mi pareja estaría mejor Sin mí Creo que soy un estorbo Creo que yo le hago La vida infeliz Que es otra forma De ansiedad Paranoica también Porque crees Y dices Bueno ¿Dónde está la ansiedad De la paranoia ahí? Crees estarle leyendo La mente a tu pareja Estás con la certeza De que te estás anticipando A sus pensamientos Y que sabes exactamente Lo que está pensando Y lo que está planeando Y ¿Sabes qué? Esos poderes no los tienes Porque si los tuvieras Ya andarías en otras artes Y ganando mucha lana Con esas habilidades No las tienes Y lo único que hacen Efectivamente es Hacerte sentir Menos que los demás Y por eso te sientes Constantemente en riesgo Claro Y ahí les va Una variable Fuertísima de esto Cuando tú crees Que tu pareja Estaría mejor O sería más feliz Sin ti En lo más profundo De tu ser Te pueden pasar Dos cosas Tienes mucho miedo De que ande con amigos O con otras amistades O que conozca gente nueva Porque te da miedo Que se dé cuenta Que allá afuera Hay un mundo Que está más padre Que el tuyo Y dos Es probable Que te diga Oye ¿Sabes qué? Fíjate que el otro día Estaba hoy escuchando a Marta Y estaba un cuate Que se llama Mario Guerra Y quiero ir a terapia Y digas Si va a terapia Le van a abrir los ojos Exacto Y se va a dar cuenta De lo infeliz que es conmigo Sí Y entonces yo voy a impedir Que eso suceda Y entonces de veras No tienes que ir a terapia ¿Para qué vas a ir a terapia? Marta no sabe De lo que está hablando ¿Y ese Mario qué? Se los juro que Eso es parte de los miedos De cuando alucinas Que tu pareja La pasaría mucho mejor sin ti Y si piensas Que tu pareja La pasaría mejor sin ti Es porque seguramente sí Sí, seguramente sí Seguramente sí Con la ansiedad que traes sí Fíjate que hay una persona Que dice muy curiosa Sí Soy ansiosa Y ando hipervigilante ¿Y eso a alguien le importa? Te voy a decir una cosa La verdad, la verdad Dos años hija La verdad, la verdad No Pero destruye tu vida Y destruye tus relaciones Y ojalá que a alguien le importara La verdad es que a nadie le importa De hecho Todas las personas Quieren alejarse De las personas ansiosas Ahora, yo creo que se junta El hambre con las ganas de comer Porque como dices tú Hay gente que ya nace Con esa ansiedad O que traes un historial Que ahora sí Que la burra no era arisca La hicieron Sí, sí Y que tienes tus motivos Para ser hipervigilante Pero También hay otros Que Estás O has estado O estás ahorita Con una persona Que te provoca Convertirte en esa persona También Sí, claro Porque dice una cuenta Viente que ella Se ha vuelto súper ansiosa Desde que Por redes sociales La amante de su marido La contactó Pues cómo no vas a estar histérica Sí, y la ansiedad Puede ser muy contagiosa Y de veras Que si hay gente Que te provoca Y te saca lo peor de ti Y te saca la persona Hiperansiosa Que ni siquiera eras Y esa gente No te hace bien Exacto Y de esa gente Hay que alejarse Ahí está diciendo aquí Porque hay fulanos Con los que sí nos dan Una ansiedad horrible Y otros con los que no Bueno Porque algo hacen Que te hacen caer En incertidumbre Pero una persona sana Cuando otra persona Le provoca conducta de ansiedad Se va de esa relación No se queda a ver si lo cura O a ver si aprende a manejarla Les tengo que contar esto Porque esto va a ser Muy ilustrativo Yo tuve un novio Mucho tiempo Como seis años No era mexicano Y Yo era una Muy ansiosa En esa relación Pero les voy a decir Qué tipo de persona era Llegábamos a un restaurante Y decía Somos Me da una mesa para cuatro Si a nombre de quién Pues a nombre de fulano de tal Y la hostess Del restaurante decía Un segundo señor Se iba Cuando regresaba La hostess Ya sabes Para ver si estaba La mesa lista Regresaba Y le decía Señor Johnson ¿Me puede acompañar? ¿No? Para que ya Vamos a su mesa Y él se volteaba Y le decía Depende a dónde Quieras llevarme Ay no ¿Cómo? Y yo decía Es broma ¿Cómo? Me volteaba Y le decía Es broma Ay que tiene Un chistecito Para que te contestara Obviamente ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? Me volví Ansiosa Y hipervigilante Porque cero confiaba en él Claro Y miren que lo quise muchísimo Y llegó un día que dije Ya tengo que tomar la decisión O me caso con él Y me voy a vivir fuera Sí O esto se acabó Y dije Yo no me puedo hacer esto Exacto O sea yo no me puedo Poner en una situación Que me tenga Con este nivel De angustia Y de ansiedad Todo el día ¿Y saben qué hice? Agarré unos tenis Me los puse Y salí corriendo Porque como bien lo dijiste Sí lo querías mucho Pero te quisiste más tú Claro Y esa es la base ¿No? No podemos querer a alguien más Que lo que a nosotros Porque si no vamos a soportar cosas Que nadie tendría que estar soportando Como esto Claro Y todo esto para el que preguntó ¿Por qué hay gente que te saca a ese lado Y gente que no? ¿Por qué hay gente que te provoca? Y gente que no es confiable Y gente que le ves Por todos los lados Los rasgos de Infiel Desleal Mentirosillo Y que no estás loca Sí Y mira Y hay un fenómeno psicológico Que no vamos a entrar mucho en detalles Pero hay personas muy ansiosas Que cuando le provocan ansiedad A alguien más Se tranquilizan Porque ya pusieron ansioso a otro Es como decir Ay guárdamela Quédate ansioso tú Yo ya estoy tranquilo ¿No? La van proyectando Exacto Cuarta señal Y es otra forma de ansiedad También muy sutil Pero muy poderosa Y muy dañina Cuando tienes ansiedad En tu relación Eres dependiente De tu pareja Y de que te resuelva Todas las cosas Que te hacen sentir ansioso Por ejemplo Hacer reclamos Poner una queja Preguntar por el cereal Estar en el súper Hacer un trámite Hacer un trámite Peder la comida al mesero Recoger tus análisis De laboratorio No sé que tengas algo Sacarte una cita Cancelar un pedido Decidir que ponerte Hacer una reservación Elegir la película del cine Todo eso se lo vas delegando A tu pareja Porque tú tienes mucha ansiedad De equivocarte Claro Entonces te vuelves Una persona dependiente Pero si esto lo haces De manera sistemática Va a acabar por agotar A tu pareja Porque todo lo que te pregunta ¿Qué quieres cenar? Lo que tú quieras ¿Qué película vemos? Ay, tú escoge Oye, ¿qué cenamos? Ay, no, tú pídeme Tú pide Entonces ya la otra persona dice No me dejas ni conocerte Pero además es mucha responsabilidad Para mí estar escogiéndolo todo Y es muy cansado Claro Pero yo también añadiría otra lista Cuando te vuelves dependiente Por ansioso También le pides a tu pareja Que te resuelva tu ansiedad Con la siguiente lista Venga Con que me hables cuatro veces al día Ah, claro Con que me hables y me digas Que me quieres Con que de vez en cuando Me mandes un mensajito de amor Con que me digas Que estoy bonita Con que tengamos sexo bien seguido Con que empiezas a salir menos Con tus amigos Con que bajes una aplicación En el GPS Para saber dónde estás Claro, claro A cada momento Con que yo tenga el password De tu Facebook De tu Instagram Y de tu Twitter Como prueba de amor Con que yo tenga acceso A tu celular Con que yo Entonces le vas poniendo Unas pruebas Para ayúdame a apaciguar Esta herida Entonces hoy necesito Alcohol Pero mañana Alcohol y una venda Pero pasado Alcohol Venda merteolate Luego una curita Luego una tijera Luego ribotril Luego un tafil Y luego el hospital Entonces Entonces lo empiezas a hacer O la empiezas a hacer Una prisionera De tu cárcel ansiosa Ese tipo de cosas Que hacemos normalmente Para calmar la ansiedad Lo único que garantizan Es que vamos a estar Cada vez más ansiosos Por más tiempo Y lo único que vas a causar Es que la gente Esté más hasta la madre Más seguido Es correcto Y tu relación se acabe Y por último Por último La otra señal De que las cosas No van bien Gracias a tu ansiedad Es que en tu relación Dejas de disfrutar Cosas placenteras Con tu pareja ¿A qué me refiero? No acaban de ver Una película juntos Porque ya sentiste Que te faltó el aire Y se tuvieron que salir A media función Porque sentiste Que te iba a dar algo No van de vacaciones A la naturaleza Porque no sé Que una serpiente Una bacteria O un mosquito Los ataque Y los infecte De un mal mortal Evitas viajar en el avión Porque se cae En barco Porque se hunde En auto Porque chocan A pie Porque se vayan A caer y fracturar En realidad virtual Tampoco Porque no sé Que te den un aneurisma Un ataque epiléptico No quieres salir De la casa Donde tu pareja Quisiera ir Y mejor sugieres Que se queden A ver una peli En la casa Comiendo palomitas De microondas Siempre Porque todos los lugares A donde van Si van a un restaurante No sabes qué Es que siento que Siento que me falta el aire Siento que algo se me atoró No, sabes qué Ya vámonos Me siento muy mal Vas en el coche Y tienes que parar el camino Porque se tiene que bajar A respirar Y a caminar Y a hacer 20 respiraciones Difragmáticas Entonces todos los lugares Olvídate de los juegos Olvídate de los parques De diversiones Olvídate de los viajes largos Olvídate de la aventura Es prácticamente inconcebible Para una persona ansiosa Y entonces Vas dejando Estas satisfacciones De compartir con ella Porque no fluyes Entonces No aprendes a vivir Con estas cosas Y no solamente paraliza tu vida Sino también paraliza Tu relación Te vuelves muy egoísta Porque lo único que piensas Es en tu seguridad Y no En lo que tu pareja Está sintiendo Cero quiero que me digas ¿Por qué es tan malo? No, no, no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ya les dije ¿Por qué es tan malo? Vamos a hacer un ejercicio Un ejercicio Quítame la música Imagínense ustedes Que están enfrente de Mario Si les sirve Googleen a Mario En Google Y busquen una foto de él Y miren esa foto Ok Imagínate que tienes A todos los cuentavientes Que confesaron su ansiosidad En Twitter Y en Facebook Ok Enfrente Sale Ya Están enfrente de mí Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Mírame que soy yo Échame un chorro de Quierete hija ¿Ya sabes? ¿Listos? Ok Mira Por todo lo que me cuentas Estoy seguro que tu ansiedad No solamente está afectando tu vida Sino está destruyendo tu relación Yo creo que te puedo ayudar Pero antes necesito hacerte una pregunta Una sola pregunta Que me va a ayudar a saber Si puedo ayudarte con esto O no Contéstame esto Del 1 al 10 ¿Qué tan importante Es esta relación para ti? 10 Muy bien Si respondieron cuentavientes Entre 8 y 10 Entonces quiere decir Que ustedes Están dispuestos A hacer lo que sea necesario Para conservar su relación ¿Cierto? Bien Pero lo que vas a hacer Vas a llegar con tu pareja Y le vas a decir Mi amor ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta Que soy bien ansiosa Que todo lo que te grito El otro día que te arañé los cachetes Que te aventé el plato del desayuno Que me pongo a gritar Que te espío Que te saco Que te garro el celular Me meto a tus redes sociales Todo eso Me acabo de dar cuenta Que es por mi ansiedad Y te quiero pedir disculpas Por haber hecho ese tipo de cosas Después Yo sé que te va a ser muy difícil Pero vas a detener Esas conductas De búsqueda De persecución De búsqueda obsesiva Agresiva O reactiva Pero no vas a hacerlo solo tú Tú van a trabajar juntos Con tu pareja Porque lo que tienen que saber Es que el enemigo a vencer No son ustedes El enemigo a vencer Es esa ansiedad Que te estás cargando Y tienes que Mantenerte En tu tratamiento Tienes que hacerte cargo Y responsable Para que aprendamos A afrontar esa ansiedad Para que alcance niveles Que ya no sean tóxicos Ni para tu vida Ni para tu relación ¿Te comprometes a adherirte a tu tratamiento? De soltar Soltar Todos los que están siguiendo en GPS A su pareja Dejen de espiar Dejen de leer Dejen de sospechar Díganle Díganle francamente Mira Soy muy ansioso Y cuando te vas La verdad La verdad Siento que me vas a poner el cuerno Díganle la verdad No estén Preguntando ¿En dónde estabas? Trabajando Trabajando Qué curioso ¿Y por qué marca y nadie Contestó en el conmutador? Bueno Porque estaba yo En la sala de juntas Y ya la telefonista se había ido ¿Pero por qué se fue la telefonista Tan temprano Si yo marqué seis y cuarto? Pues porque así es ella La seis se va corriendo Yo qué sé ¿Entonces por qué no contestaste el celular? Porque estaba en la junta Estaba con el jefe Pero si siempre traes el celular contigo Ay no, no Una pesadilla ¿Eso? Ese es su tratamiento ¿Y saben cuál es la frase que les encanta a los ansiosos? Suelten Qué casualidad ¿No? Qué casualidad Que estabas en la junta Qué casualidad Que la secretaria se fue temprano Suelten Suelten Tienen que aprender A consolarse a sí mismos Algo que les pasa a las personas ansiosas Que siempre están buscando afuera Ese consuelo Siempre están buscando afuera Algo que les hace falta Y algo que les hizo falta Sobre todo a los que nacieron ansiosos Que es como un rasgo de personalidad Es que la relación que tuvieron con sus padres Fue una relación de seguridad y confianza Donde no les hicieran cargo de ustedes Donde les enseñaran a hacerse cargo de ustedes mismos Y yo creo que cada vez que tengan la ansiedad de ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Digan Amo a esta persona Y claro que quisiera poder controlar Que no me vaya a dejar y que no se vaya O que no vaya a cometer Alguna locura que me haga tener que terminar Pero recuérdense Que se deberían de amar más ustedes Entonces yo creo que el speech interno es Lo amo, la amo y no quiero que se vaya Pero me amo más yo Y empezar ahorita a buscarlo Y averiguar y espiar No me hace bien a mí Entonces como me amo más yo De lo que lo amo a él o a ella Esto Ahorita No lo voy a hacer Claro Y tengo que decir algo Como la ansiedad es muy irracional Pero aún así tengo que decirlo Todas las personas que creen que se van a morir Si su relación se termina No se van a morir Tristemente Tristemente, ¿no? Para ustedes Es que yo me muero Es que adivina qué Cero te vas a morir No, no te vas a morir Vas a llorar como un cerdo Pero no vas a morirte Lo peor es que sigues viviendo con esa ansiedad Porque no haces nada por ella Por resolverla Bueno, curso con Mario Guerra Ahí les va Sí, claro que sí Tenemos los últimos lugares Para el taller de la ciencia de arte de ser pareja Que es este domingo 28 Un taller donde hablamos Enseñamos a las parejas Primero a reconocerse A saber qué tan profundamente Conoce a tu pareja Pero sobre todo A comunicarse de una manera distinta El domingo 4 de junio Esto va muy de la mano Digo, ya si no quieren Es porque francamente no quieren Tenemos el 4 de junio Estamos estrenando En mi taller Afrontando tu ansiedad Un taller diseñado específicamente Para personas ansiosas De todos los tipos Para que aprendan Cómo manejar su ansiedad Para que reconozcan Cómo lo están haciendo mal Y para que puedan De alguna manera Disminuirla a niveles Que sean mucho más normales De lo que están teniendo Esto es el 4 de junio Y ya están abiertas Transcripciones también Que va muy de la mano Con ese tema El taller Sanando heridas de la infancia Aprovechense que tiene Precio de preventa Toda la información Todas las formas de pago Y hasta 6 meses sin intereses Como siempre Claro que son mis amigos Los de Encuentro Humano Oigan Qué fuerte programa Sí hombre La gente se puso muy intensa Pero qué bueno Que se queden pensando Yo creo que Después del speech Y de la arrastrada Que nos acaba de dar Mario Yo estoy segura Que muchos de ustedes Van a cambiar Su forma de proceder Y cuando uno cambia Cambia todo Acuérdense que estamos A todo lo que damos Con el Extreme Makeover Home Edition Si quieren que nosotros Le invirtamos Más de un millón de pesos En remodelar La casa de su mamá Entren a Wradio.com.mx O martadebaile.com Adiós Este mes En Revista Moa Deja de hablar Sin pensar Entiende El poder De tus palabras Te decimos Porque lo que dices Cambia lo que vives Lo que eres Y lo que piensan Los demás de ti Cómo hablar Para que de verdad Te escuchen Y qué palabras Cambian tu vida Además Aprende qué comer Para huirle al cáncer Cómo no enamorarte Después de un One Night Stand Y cómo engañar A tu cuerpo Para quitarte Ese dolorcito Moa Mayo 112 páginas de poder Salud Y relaciones sanas Moa Una revista De Marta de Baile